La constitución del 78, por razón, fue llamada la cuestión del consenso, la cuestión de la concordia. Ahí los constituyentes, que venían de muy diversos lugares, de la oposición al franquismo, del franquismo, etc., se pusieron de acuerdo en mirar hacia el futuro en lugar de estar mirando hacia el pasado y buscar la reconciliación. Y sobre todo, que no se volvieran a reconocer las circunstancias, las causas que llevaron a la tragedia, al drama de la guerra civil y posteriormente. Bien, y hay algunos que pretenden ganar la guerra civil, pues, los 40 años, unos cuantos años, después de haber terminado el año 39. Creo que lo que interesa a España, a los españoles, a Navarra y a los navarros, obviamente, también, lo que haría más, pues, es mirar al futuro. No mirar a aquello que nos divide, sino mirar a aquello que nos une, ¿no? Sinceramente, eso es lo que pretendió ahora los constituyentes, con gran altura de miras, eso es lo que pretendió la constitución. Y no que nos estemos echando unos a otros, pues, hechos dramáticos, tristes, que sucedieron ya hace muchos años.